Hugo Martínez, tío de Fernando, el chico muerto en Barrio de los Boulevares. ¿Qué tal, señor Martínez? Buen día. Buen día, ¿cómo se va, señor Freire? Bien, queremos preguntarle qué novedades tienen en torno, bueno, a las investigaciones que han podido hacer. Para ustedes, ¿cómo fue exactamente el hecho que terminó con la vida de Fernando? Mire, ayer me dieron la libertad el domingo a la noche en el lugar de Maximiliano, y nos puede explicar qué sucedió. O sea, ellos salían a la calle Perinvergo, se cruzan con el móvil de la policía que venía con la luz y apagada, sin balizas, sin nada. Ellos se cruzan y siguen caminando, pero el móvil siguió. Y después dio vuelto el móvil este y le empezó a disparar, pero sin ningún motivo, sin ninguna causa. En ningún momento le dieron voz de alto ni nada por el estilo. O sea, es una vergüenza lo que ha sucedido. Fernando y su amigo, el chico que está en libertad, me recuerda... Son primos. Son primos. Y su primo. Cuando ven el móvil que retrocede, ¿comienzan a disparar ellos? O sea, disparar, me refiero en el sentido, ¿comienzan a huir del control policial? No, 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 para nada. O sea, ellos lo dieron como normal, como que pasó el móvil y siguieron su camino. Y después entraron hacia el terreno y sienten los disparos. Pero en ningún momento salieron huyendo, ni nada por el estilo, nada que ver. No, en ningún momento salieron huyendo ellos. ¿Dónde recibe el disparo Fernando? ¿Qué distancia había entre el policía y Fernando? No, eso no lo conocemos nosotros, pero nadie. ¿Fernando estaba armado o su primo estaba armado? No, pero nada, ellos salieron a tomar, buscaron una gasosa y una botella de vino. Estaban tomando a casa de mi suegro, que había permitido ahí en un terreno muy grande que tiene ellos, en su pincho. Y salieron a buscar algo para seguir en donde ellos estaban, en una casa. ¿No sabe usted, señor Martínez, si hubo alguna discusión con los policías, algún insulto? Es que en ningún momento, por lo que nos dicen en general, en ningún momento ni siquiera se hablaron ni nada por el estilo. Simplemente eran cosas de vehículos en el sentido contrario, uno sigue y el otro sigue por el otro sentido. Y después dan vuelta cuando los chicos ingresan siguiendo los disparos. Y en ningún momento no tuvieron conversación ni voz de alta, ni entendieron las luces. No pusieron baliza, no hicieron nada, ni siquiera tuvieron un diálogo o nada. Nada, nada. Acláreme este punto, señor Martínez. Fernando Pellico y su primo, ¿tienen algún antecedente? ¿Habían entrado a la policía alguna vez? ¿Habían sido detenidos alguna vez? Fernando fue detenido una vez en un control de vehículos, porque no tenía los documentos de la moto. O sea, para averiguar los antecedentes, lo detuvieron en uno, creo, dos días nada más. Pero no son chicos que tengan antecedentes penales para nada. Claro. Fernando, ¿qué trabajo tiene? Tenía. Bueno, yo trabajo en hornos de ladrillos, en la casa de su abuelo, trabaja ahí todo un entendimiento familiar, trabaja todo el día. O sea, y es un chico que salió a trabajar y se iba a la calle a su madre a tomar mate. O sea, si un chico anduviera con cosas raras, no hace esa vida, digamos, trabajar todo el día y salía a ir a tomar mate con su madre, que era su motivo principal cuando salía a trabajar. ¿Y su primo? Es el primo, lo mismo, trabajaba en el mismo lugar. ¿Dónde recibió, vuelvo con esta pregunta, dónde recibió el disparo de arma, Fernando? ¿En qué lugar del cuerpo? En la nuca. ¿En la nuca? En la nuca. Y ayer me dijeron que, no lo sé, sinceramente, que también tiene un disparo en la espalda. Pero la verdad que no le puedo decir porque yo no lo he visto. Sé que yo lo vi al disparo en la nuca porque yo lo vi esa noche cuando llegamos a las 3 de la mañana. Pero no, el disparo no le puedo asegurar porque me lo dijeron a alguien que no le puedo asegurar. ¿Qué piensan hacer ustedes como familia? Sí, tratar de saber que tenemos la justicia que se me dice, ¿no es cierto? Porque todos tenemos hijos, todos nuestros hijos salen, el suyo, el mío, todos salen. No puede ser que salgan y no sabemos si van a volver porque a un oficial no le gustó la cara o cómo camina. De acuerdo. Señor Martínez, le agradecemos este contacto en Arriba Córdoba. Sí, yo les pido que mejor nos apoyen para lograr que tengamos la justicia. Si este señor tiene que ir preso, que vaya preso como corresponde, todo lo que necesita a nosotros. De acuerdo. Gracias, gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, ahí está, entonces, la explicación que dan desde la familia. Quería hacer simplemente este subrayar.